Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio y en cumplimiento al Plan de Protección a las Fronteras Estatales, a través del Distrito Naval Caribe, el 21 y 22 de septiembre de 2022, retuvo dos pangas con cinco tripulantes nicaragüenses a bordo, quienes transportaban ilegalmente a 29 personas de nacionalidad venezolana, un ecuatoriano y un peruano, entre ellos ocho menores de edad, a 12 y 18 millas náuticas al noreste de Corn Island, región autónoma de la costa Caribe Sur. Los migrantes recibieron atención médica primaria y fueron posteriormente entregados junto a los tripulantes y las embarcaciones a las autoridades correspondientes. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión.